Aquí está la salida inmediatamente, ahí está Matista y traviesa, abre el camino con Flicka ahí, afuera está su excelencia, traviesa, va por un largo sobre a Matista, su excelencia, después está Flicka ahí por el medio, está avanzando Tia Gripe, traviesa, cuerpo y medio en el segundo a Matista, su excelencia, tercero, después avanza Tia Gripe con Flicka más a FSI, última está Ruth Majesti, van a los 700 metros, traviesa, un cuerpo de a Matista en el tercero, avanza Tia Gripe, cuarta su excelencia y del fondo avanza Ruth Majesti, y vienen entrando a los 500 finales, traviesa en el comando a Matista, Tia Gripe, Ruth Majesti aparece por el medio, estamos en el derecho, traviesa en el comando, en el segundo Ruth Majesti aparece por el medio, se pega Riel, traviesa, Ruth Majesti avanza ahí con Tia Gripe, traviesa en el comando, Ruth Majesti sigue presionando, Tia Gripe en el centro, traviesa y afuera Ruth Majesti, Ruth Majesti en claro va dominando, Ruth Majesti gana la carrera, segundo para la yegua, traviesa sobre Tia Gripe, más atrás está llegando a FSI. Tia Gripe, más atrás está llegando a FSI.